Vengo del campo de la industria y del campo del diseño de videojuegos. Yo creo que el videojuego es el paradigma de cualquier herramienta comunicativa. El paradigma de la comunicación lo tiene todo, porque tiene imagen, tiene sonido, tiene texto y además tiene interactividad. No soy una firme defensora de crear videojuegos educativos, sino que creo que es mucho más importante el crear videojuegos, herramientas lúdicas que puedan tener algún tipo de uso más allá del puramente educativo. Creo que se están haciendo grandes avances en el campo de la educación y de la didáctica a la hora de crear el videojuego. Pero muchas veces se olvida que un videojuego, sobre todo, tiene que ser entretenido y mucho más que un videojuego nos tiene que contar algo para permitirnos participar y que realmente sea un elemento inmersivo. Con lo cual, una de las características que tiene que tener un videojuego, aparte de lo que es la parte tecnológica, las reglas, evidentemente, lo que son las mecánicas y la parte artística, es sobre todo una historia que contar en la cual el jugador pueda ser copartícipe, coautor en esa historia y eso se hace a través de un buen diseño narrativo. Creo que todavía se está trabajando, pero que cada vez nos estamos acercando más, sobre todo a través del desarrollo de títulos comerciales, precisamente a ese aspecto narrativo que permite que el videojuego no sea única y exclusivamente una herramienta o un objeto lúdico, sino que sea parte de nuestra vida y nos permita aprender y, sobre todo, vivir nuevas experiencias, que es como yo creo que realmente se aprende.